Hola que tal, bienvenido a este video, en esta ocasión vamos a configurar Fedora 18 para que se muestre el botón de cerrar sesión acá en el menú del usuario como pueden ver en Fedora 18 ya trae la opción de apagar en el menú de usuario y nos quitan acá el botón de cerrar sesión por lo cual no podemos cerrar sesión por medio de este menú, bien lo podemos hacer de la siguiente manera si abrimos la terminal podemos cerrar sesión con este comando genome-session-kit con este comando pueden cerrar sesión pero estar ingresando ese comando pues obviamente hay que aprendérselo, hay que abrir la terminal o presionar la combinación de teclas Alt F2 para introducir el comando bien, para no estar haciendo eso vamos a mostrar acá el botón de cerrar sesión mediante el siguiente comando el cual les voy a dejar en la descripción del video ahora vamos a presionar la combinación de teclas Alt F2 y pegamos el comando acá presionamos Enter y ya nos debe aparecer acá el botón de cerrar sesión pero para que nos aparezca tenemos que reiniciar el escritorio de la siguiente manera presionamos la combinación de teclas Alt F2 escribimos la letra R y presionamos Enter esperamos unos segundos y ya vamos a obtener disponible acá en el menú del usuario el botón de cerrar sesión hacemos un clic en el menú del usuario y ya tenemos acá el botón de cerrar sesión si tienes algún comentario respecto al video lo puedes dejar y eso es todo en este video, si quieres te puedes suscribir, compartir el video y nos vemos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!